Corte 44 Corte 458 mil decesos por esta causa, siendo el tipo de cáncer de más incidencia entre las mujeres, según la Organización Mundial de la Salud. En México se estima que el 90% de las pacientes diagnosticadas se encuentran en una etapa tardía, lo que dificulta el control de esta enfermedad. El director del Fondo de Inversión Directa de Rusia, Kirill Dimitriev, anunció este lunes que la vacuna contra el coronavirus Sputnik V podría ser entregada a países de América Latina a partir del mes de diciembre. El pasado 11 de agosto se registró en Rusia la primera vacuna del mundo contra el coronavirus, la Sputnik V. El fármaco fue desarrollado por el Centro Nacional de Investigación y Epidemiología y Microbiología Gamaleya. Muchas gracias. Continúe en La Señal de Todos.